Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Estoy ahí que me ven un poco lento, que me ven un poco con delay, sí, porque estoy con esto de la conectividad, no me está funcionando bien. Ustedes sabrán entender y les pido mil disculpas por los pequeños desperfectos técnicos. En estos momentos estoy con la señorita Camila, señorita, señora, no quiero decir nada inoportuno, Holmes, más conocida como Holmes. Buenas tardes, ¿cómo te va Camila? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Andamos acá tratando de llevar a esta cuarentena. Luchando cuarentena. Sí, con la cuarentena. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo te trata? Hasta ahora vengo bastante bien. Tengo mis días, estoy como más ansiosa por querer que se termine, ¿no? Por poder disfrutar de la libertad, de poder salir, de poder ir a visitar a mi familia, que está en Neuquén. Igual dentro de todo, o sea, la llevo bastante bien porque trabajo desde casa, me viene bien para poder terminar el segundo disco también, pero bueno, obviamente, ¿no? Tengo mis momentos de ansiedad, como todos. Actualmente estás presentando el single Mi vida orínica, que ya vamos a llegar a ese punto, y también estás con un último videoclip que se llama Antigravedad, si no me equivoco, ¿sí? Un machetito por acá, ¿sí? No me digan nada, por favor. Tengo un machete por acá abajo, que no ven. Pero, como en el territorio rock nos enfocamos en lo que es los inicios de todas las bandas, ¿sí? Bandas, artistas, siempre nos enfocamos en ese sentido. ¿Cómo empezaste en este mundo de la música hasta más o menos, así brevemente, muy por arriba, como para que la gente te conozca un poco desde que empezaste hasta estos tiempos? ¿Qué me podés contar de aquellas bellas épocas de hojas amarillas en tu vida musical? Bien, bueno, arranqué de muy pequeña a estudiar piano, mi familia son la mayoría músicos, no dedicados, pero bueno, de oficio, y mi amor por la música se despertó a muy temprana edad, te diría a los 5 o 6 años, el hecho de tener hermanos más grandes también me ayudó un montón, porque ellos escuchaban Radiohead, Nirvana, cuando yo era una nena de 6 años, más o menos, o sea, me crié escuchando muy buena música, so estéreo, y como que traté de empaparme de todo eso, y mis inicios fueron de muy chiquita. Después, a los 24 años me vine para acá, yo soy Neuquén, tomé la decisión de venirme a estudiar producción musical, y bueno, y a sesionar, ¿no?, porque venía tocando en diferentes proyectos, pero no de una manera profesional, digamos, a dedicarme a eso. Y bueno, y pasé por varios proyectos, toqué con Let Ladies, que era un tributo a Zeppelin, con un influencer que se llama Julián Serrano, que hacíamos pop, después toqué con Denenas, una banda funk, y tuve el honor de tocar también con Jimmy Rip en una gira que hizo en Uruguay, y con el maestro Charlie García también, en una noche en el Faena. Palabra mayor, Charlie García, palabra mayor del rock nacional argentino, indiscutiblemente, y mirá que yo no soy fan, yo no soy, admito gente, yo no soy fan de Charlie García, pero respeto mucho su trayectoria, es un titán del rock nacional, indiscutible. Total, indiscutible. Ahora, EP, discos, contame cómo viene esa movida, lo primero que hiciste, y ya vamos tirando a lo que vas a presentar ahora en agosto, que te estuve viendo ahí, muy enérgica, y con muchas ganas de hablar de eso, contame. De una. Bueno, el primer disco producido por Luciano Faregui, más conocido como El Tano, de parte Planeta, se grabó en MSL una parte, la otra parte la producimos juntos, en su casa. Es un disco muy rockero, que tiene, se nota la influencia noventosa, vas a sentir algo que te va a recordar a Nani Chmels, a Massive Attack, vas a encontrar un poco de Nirvana en algún momento. ¿Sabés que sí? Disculpa que te interrumpa, ¿sabés que sí? Estuve escuchando muy atentamente tu música, y me recordó a Nelly St. James, me recordó, ¿sabés? Me recordó bastante. ¿Viste? Sí, sí, sí. ¿Viste? Tiene cosas de Nani Chmels, que... Bueno, sí, obviamente, toda esta movida en más noventosa, media oscura, eh... Y bueno, mucho de Blair, también del rock británico, hay cosas como más... Hay un blues medio moderno, que está todo en inglés. Tienes ahí también un asatismo de Bjork, también. Sí, bueno, Bjork es mi musa inspiradora, la amo con toda mi alma, que ahora la estoy reemplazando por Fiber Rey, te la recomiendo, es una cantante sueca, tiene el mismo registro de Bjork, pero trabaja mucho con sintes, es como más loca la música todavía, es más enérgica también. Bueno, y básicamente salió este disco que se gestó en un año. Bastante rápido. En ese momento yo... Sí, sí, nos tomamos un tiempo prudencial más que nada para producir, porque, o sea, lo importante siempre es la producción, si vos tenés una buena producción de un EP o de un disco, o de un single, el proceso de grabación va a ser mucho más ameno, ¿no? O sea, vas a tener todo más en claro, porque justamente la producción hace eso, es como dejar todo más o menos armado, maqueteado, boceteado... Y se ve todo más nítido, es más manejable de una mejor forma. Sí, exacto. Totalmente. Entonces le dimos mucha bola a la producción, y, bueno, durante el proceso de grabación, que como te digo se distribuyó, yo grabé una parte en mi casa, después la ven en lo del Tano, después la ven en ese Elke, como que se fue como disipando, ¿viste? Y en ese momento se me ocurre sumar a dos chicos para el disco, que si vos ves la tapa somos tres, y ellos como que aportaron, digamos, aportaron en su instrumento, que era batería y guitarra, pero ya estaba todo bastante planteado, entonces yo necesitaba como tener esa compañía, venía de tocar de bandas, del palo del rock, de tener banda de rock, del aguante, del compañerismo, y necesitaba eso, realmente estaba como, me sentía muy sola, más que nada era miedo, ¿viste? Era como el miedo de salir solista, y los incluí, pero bueno, después con el tiempo nos dimos cuenta que no funcionaba, que ellos realmente tenían otras prioridades, y uno de ellos fue papá, y como que, no sé, pasaron diferentes situaciones que decidimos como ellos continuar con su vida, y yo seguir con el proyecto, y ahí dije, listo, voy a ser solista, y me voy a llamar, o sea, y esto va a ser Holmes. Bueno, entonces ahí fue cuando decidí que Holmes iba a ser un proyecto solista, acompañada de sesionistas, y me gusta esto también de que se genere como esa confusión de que no sabés si es una banda, si es una solista, como que confunde, ¿viste? Y me gusta eso también, me gusta que parezca, que no parezca solo una solista, que parezca también una banda. Así que, bueno, básicamente eso. En tu video, el video este que tenés como último de presentación en cuanto a lo audiovisual, que creo yo es uno antes de mi vida orínica, en formato audiovisual, repito, en ese video, en la temática que tocas en el video, noté ciertas cosas, vos me dirás, sí, no, tal vez, etc. Noté muchos elementos, muchos factores, muchas cosas, de lo exotérico, la magia, por decirlo así, cosas así tipo fantasiosas, algo de eso tiene también, cosas muy orgánicas, vi ahí, elementales, ¿sí? Hablando así a lo mágicamente, o me estoy equivocando. ¿Lo desmenucé bien el video? Sí. Sí, 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 súper bien. Totalmente, me encanta, me encanta el esoterismo, me encanta, bueno, me encanta la teoría wicca, de hecho tengo el tatuaje de la diosa lunar, no sé si lo vas a ver ahí. Me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con planos esotéricos, paranormales, me encanta todo lo que es la ufología, que recién lo hablábamos, o sea, soy una persona que cree mucho en, digamos, en la expansión, ¿no? Que no estamos solo atados a un plano terrenal. Y me gusta que se combine en la música estos elementos de esoterismo, porque también me encanta Hermes de Megisto, que es padre de la alquimia, y todas ciertas cosas, como no sé, Givalión, por ejemplo, que es un libro que me cambió la cabeza, me encanta, la astrología también, la simbología, la numerología, que de hecho ahora mi próximo disco se va a llamar, ya lo decidí, se va a llamar Triple Tres, ese va a ser el nombre, o sea, te lo estoy dando de primicio. Gracias, gracias, exclusivo en Territorio Rock. Exclusivo en Territorio Rock, se va a llamar Tres, Tres, Tres. Y soy muy creyente de todas esas cosas, creo mucho en la naturaleza, creo mucho en los elementos, creo mucho en los símbolos, creo mucho en las palabras que uno dice, y me gusta que eso se amalgame a la música, y en este caso Antigravedad, inicia con una bruja que está escribiendo una plegaria, toda con símbolos, y a la vez, bueno, empiezan a aparecer otros personajes que conectan, van conectando con los sentidos, de hecho hay una de ellas que es como un personaje medio Alicia, que está como rodeada de conejos, que a la vez ella representa el tacto, y a la vez no sabés si es un personaje bueno o malo, tiene como mucho de eso, ¿no? Y hay otro video que se llama En Espiral, que también tiene toda esta cosa de mirar al cielo, de conectar, de poder empatizar a través de la telepatía, poder conectarnos con los elementos, con la tierra, con el aire, con el fuego, lo hice todo en Neuquén, me llevé a los chicos, que de hecho aparecen ahí en el video, y fue una experiencia re linda. Y de hecho mi vida onírica también tiene un poco de shate esotérico, si te fijás en la ilustración vas a ver también cierta carga, no sé si tanto con simbología, pero sí con elementos, con elementos que te llevan para ese lado. O sea, como que la esencia mía es re ese palo. Sí, 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 eso lo noté bastante, por eso te preguntaba por el video, y la imagen que vos presentás en tus trabajos, digamos. Entonces, hay una pregunta que yo tengo, para vos, que le estoy haciendo a todos, en el marco de esta cuarentena, que creo que mucho no se va a aplicar a vos, que es, ¿vos creés que a partir de ahora, con esto de la cuarentena, encierro, bla, bla, y todo lo que está pasando a nivel mundial, afectaría o no en tus trabajos actuales o futuros, ya sea de una manera existencial, o política, ¿crees que puede haber alguna modificación en tu arte? Yo creo que, está buena tu pregunta, políticamente soy un ser totalmente apolítico, no creo en ninguna política, creo que todas las personas que están en políticas no tienen buenas intenciones, y no mezclo música con ideales políticos, me parece como mezclar solete con chocolate, son dos cosas totalmente distintas. Yo hago música, y trato de hacer arte y expresar, y es eso, de última lo mezclo con este tipo de expresiones, más esotéricas, más astrales. En lo que sería mi esencia, creo que no la cambia, la fortalece, porque creo que este tipo de situaciones te ayuda como a reinventarte y a encontrarte desde otro lugar, y a poder, digamos, también empezar a plasmarlo, ¿no?, en la composición. No hablar de COVID-19, ¿no?, no voy a hacer una letra que hable de COVID, pero sí voy a tratar de compartir los pensamientos de personas, por ejemplo, ahora voy a sacar un single en agosto, en donde la letra la hice colectivamente con los seguidores, les pregunté cómo estaban, o sea, hice una encuesta, y cada uno me dijo una frase, y de cada frase fui tomando algunas oraciones, palabras, fui conjugándolo, armándolo, y hice una letra que está buenísima, o sea, es como más o menos el pensamiento colectivo de lo que está pasando, ¿no? Y me parece que, o sea, en ese tipo de situaciones está bueno como encontrarse desde un lugar más reinventada, más fuerte, creo que también esto nos pide un cambio, nos pide ser más gratos, nos pide ser más empáticos, más agradecidos, como que me parece que hay que ser un poquito mejor persona después de todo esto, o no después, sino como ahora, ¿no? En el momento es ahora, siempre. Claro, sí, sí, sí. Y me parece que a mí, a nivel de esencia, no, no me cambia, o sea, sigo exactamente igual y hasta más más fortalecida, por así decirlo. No. Entiendo. Ahora como para ir finalizando, redes y links oficiales donde te podamos encontrar, repito siempre esto de oficial, ¿por qué? porque hay que respetar el trabajo de los artistas, ¿sí? E ir a los links oficiales, no a lugares que están resubidos los trabajos de los artistas. Por eso siempre hago énfasis en eso. ¿Los lugares oficiales en donde te podemos encontrar, Holmes? Bien, me pueden encontrar en, bueno, en Instagram como Holmes Music, Spotify, la plataforma de música más conocida, también como Holmes Facebook y, bueno, mi canal de YouTube Holmes Music, y, por supuesto, me encanta hablar con los seguidores, también soy bastante allegada, como decís vos, con la gente que escribe, interactúo, me copa esa. Perfecto, y ahora, última pregunta y con esto nos vamos despidiendo, ya sabe que si no tratamos algo en este, se me congeló la imagen, gente, no, no, sí que hace eso, sí que ahí es tan by, quedó una foto ahí un poco serietón ahí de mí, gente, si no tratamos algo en este, en esta entrevista pueden ir a territoriorock.com en donde van a encontrar toda la info necesaria con respecto a los trabajos de Camila, más conocida como Holmes, ¿sí? Así que pueden ir ahí tranquilamente y a sus redes oficiales, así que, la última pregunta Camila, para vos es, mirándote a vos así en una tercera persona, ¿sí? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Holmes según vos? ¡Uf! Pregunta clásica que hacemos acá. Me encanta, es que Holmes es como mi doppelganger, mi melliza malvada, es como mi Jekyll Mr. Hyde, yo soy Camila y después esta Holmes, como mi expresión más cruda, ¿no? Más escorpiana. lo bueno y lo malo, no sé, porque creo que es todo lo mismo, ¿no? O sea, depende de la intención. Creo que las dos tienen su equilibrio justo, o sea, no sabría decirte qué es lo bueno y qué es lo malo, creo que respondiendo... Es algo que te faltaría explorar. Por ahí sí, por ahí sí, no sé, por ahí un poco la ansiedad, ¿no? Como, pero se aplica tanto a Holmes como a mí. Te descoloqué con la pregunta, ¿no? Sí, sí, me encantó, me encantó. Igualmente, no sé, como que creo que lo bueno y lo malo depende de un hilo, o sea, es como la luz y la oscuridad, ¿viste? Una necesita de la otra, si no, no existen los dos conceptos. Creo que, no sé, me considero a veces como demasiado pueblerina para esta ciudad, te debe pasar a vos, ¿no? No sé si es algo bueno o malo, pero a veces... A veces es algo bueno, contestando esa pregunta tuya para mí, porque la gente que sigue este canal y me sigue a mí en otras redes sociales sabrá que yo no soy oriundo de Buenos Aires, soy oriundo de Corrientes, me crié, tuve toda mi vida y adolescencia, después vine acá, y contestándote particularmente esa pregunta que me hiciste, sí, hay veces que es bueno y hay veces que es malo, hay veces que es bueno porque uno en cierta forma enseña a otras personas cómo vivimos en otro lado, cómo pensamos, cómo llevamos las cosas de distintas maneras a su habitual vivir de acá, es como yo lo veo, y por lo malo, hay veces, y me he encontrado con gente muy detestable, como gente muy buena, mitad y mitad, que como este que me trataron muy bien y estaba muy interesado de saber cómo son las cosas por allá, y otras personas que se creen superiores por que uno viene de un lugar distinto, pensando que, te digo, un chiste muy de mal gusto que a mí me han hecho alguna vez, che, en corrientes ahí, ¿asfalto? Sí, es un chiste mal gusto, hay internet, viste, claro, es un chiste muy de mal gusto, pero sí, pero no me quiero debía con lo tuyo, disculpa que me identifique con esa pregunta. Sí, es que es un poco eso, ¿no? Lo bueno es que soy una persona muy perseverante, muy optimista, trato siempre de encontrarle el lado bueno a las cosas y tengo mucha tolerancia a la frustración, eso también es algo, lo considero una virtud, y lo malo es que a veces suelo ser un poco impaciente, pero también es un poco la ansiedad, ¿no? Es algo muy característico de lo que está sucediendo ahora, de las generaciones de ahora, de las nuevas generaciones y las tuyas también y las que vienen, o sea, estamos todos bajo una incepción de ansiedad, ¿no? Es como, no podemos vivir sin ansiedad, estamos todos muy ansiosos, creo que todo esto de las redes, no sé, los medios, la información, nos vuelve cada vez más ansiosos a todos. Sí, en ese sentido te doy la razón, pasa, hay mucha gente con problemas en estos momentos, problemas psicológicos, porque tanto encierro, incertidumbre de saber qué va a pasar con sus trabajos, con su vida, con su futuro, y ojalá todo se resuelva de una manera muy buena, ¿no? Obviamente no hay que ser mal, hay que ser el bien a todos. Camila, muchísimas gracias por haber pasado por Territorio Rock, seguramente vamos a estar volviendo a charlar ya cuando presentes tu trabajo en agosto, ¿eh? Ahí estaremos charlando el día de la presentación si es posible. Por supuesto. Si es posible el día de la presentación vamos a estar hablando ya de una manera más profunda y omitiendo toda esta presentación, ¿no? Por primera vez acá en Territorio Rock. De una, vamos a hablar de lleno. Camila, muchísimas gracias. De lleno al cingle. De lleno al cingle, exactamente. Camila, muchísimas gracias por haber pasado y nos vemos en la siguiente, como siempre digo. Bueno, gracias a vos, encantadísima, un gusto. Gracias.